Buenas noches para todos, vamos a empezar sobre el tiempo. Como nos comprometimos cuando terminamos en octubre, la primera parte de este tema de terapia se acorpórea en el paciente crítico, quedamos en que iba a haber un segundo capítulo, vamos a hacer el segundo capítulo hoy, yo creo que vamos a tener un rato académico muy interesante con dos invitados a los temas de hoy que son realmente dos expertos en cada uno de los temas. Vamos a hablar hoy de remoción de esta corpórea de CO2 en el paciente crítico, una terapia que existe hace mucho tiempo, hace muchos años, pero realmente no ha logrado consolidar una evidencia real, hoy en día se promueve en SRA y en algunos pacientes con fe respiratoria hipercánica, vamos a ver un poquito el estado de esto. Y vamos a hablar hoy de ECMO, en una charla muy enfocada y muy orientada hacia los intensivistas del país, con dos personas, con el doctor John Cerna, que es intensivista y nefrólogo, y con el doctor Santiago Vélez, que también es internista, intensivista y trabaja dentro del grupo de ECMO de la Clínica Cardiobía en Medellín. Creo que va a ser una noche interesante, abiertos a preguntas, las van colocando ahí en el chat, yo voy tomando nota, vamos a hacer las dos conferencias y al final tendremos 10, 15 minutos de un conversatorio con una discusión abierta para cerrar, y más o menos a las 9, 9 y 5 de la noche estamos cerrando el webinar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Le doy la bienvenida al doctor John Cerna, de parte de la regional Antioquia y de parte de mía como presidente y de mi junta directiva, quiero agradecerle haber aceptado la invitación a participar con nosotros en este webinar, es el segundo webinar que organiza la regional Antioquia, los dos han sido, como mencionó ahorita, dentro de este tema de terapias extracorpóreas. El doctor John Cerna es internista, es intensivista y es nefrólogo, trabaja en el Hospital San Juan de Dios de Armenia como nefrólogo, y adicionalmente maneja como jefe de unidad de cuidados intensivos la UCI de Oncólogos de Occidente, también en el centro del país. Doctor John, bienvenido, con su conferencia de remociones a corpórea de CO2, evidencia e indicaciones. La audiencia es toda suya. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Les agradezco la invitación y pues trataremos de hacer una evaluación de lo que hay hasta el momento con relación a la terapia de remociones extracorpórea de CO2. Esto es algo que, como lo decía el doctor, no es tan nuevo, es algo que lleva mucho tiempo y pues trataremos de hacer una revisión lo más corta, pero lo más profunda posible. ¿Qué pasa? ¿Cómo me pasa esta? ¿Cómo me pasa la presentación? Bueno. Con relación a mi conflicto de intereses, pues yo soy el asesor médico de una compañía colombiana que se llama GLS, Biotechnology, eso es mi conflicto de intereses. Como les decía, esto es algo que no es tan nuevo, es algo que desde el año de 1978 el doctor Gattinoni pues tuvo la idea de dentro de su manejo de pacientes hizo un estudio pequeño de cómo se podía intentar extraer el CO2 que se le acumulaba a los pacientes cuando se les hacía ventilación mecánica. Entonces, a raíz de esto pues hice un estudio que lo hizo con unos corderos pues no se ve muy bien la la imagen, pero está la imagen que aparece en el estudio que él hizo donde cogió más o menos siete corderitos los sedó, les hizo traqueostomía y les hacía un paro respiratorio donde pues con la sedación trataba de que hicieran retención de CO2 y después de eso pues trataba de remover el CO2 a través de un filtro y con unos catéteres que estaban colocados a nivel de de la vena y de la arteria y con eso pues logró que las concentraciones de CO2 que estaban altas disminuyeran o que se mantuvieran dentro de parámetros normales. esta pues es la descripción de su trabajo inicial en el año de 1978 y donde él dice que sí pues que es una forma de poder manejar el CO2 en los pacientes y que de esta forma se podrían tratar pacientes con enfermedades pulmonares que tuvieran necesidad de ventilación mecánica. ¿Qué es básicamente un ECO2R? Un ECO2R es una técnica que nos va a dar un soporte respiratorio y que lo que va a hacer es remover el CO2 de la sangre a través de un intercambiador que lo podemos llamar filtro lo podemos llamar pulmón o hay quienes lo llaman dializador. De todas maneras el objetivo es el remover el CO2 de la sangre y esto se puede hacer a través de diferentes técnicas ya sean técnicas arteriovenosas colocando catéteres en grandes vasos arterias y venas o lo que tenemos ahora más reciente lo que hace que aparecieron los dispositivos venovenosos entonces se hace a través de catéteres de bajos flujos como los que utilizamos en las terapias de depuración extraporpórea llámese hemodial y cisterapia reemplazaron al continuo en fin. La ventaja del ECO2R es que funciona con bajos flujos y a través de estos bajos flujos pues podemos disminuir las concentraciones de CO2 no es no tiene flujos tan altos como lo puede tener un ECMO que ahí es donde tenemos una de las diferencias y lo podemos hacer como les decía con un catéter arterial pero necesitamos cánulas para alto flujo o lo podemos hacer a través de un catéter venoso donde colocamos catéteres de diferentes tamaños entonces podemos utilizar catéteres desde 13 French hasta 15 16 17 French pero que sean catéteres de doble luz y podemos tener la oportunidad de que este mismo procedimiento lo hagamos asociado a terapias de reemplazo renal continuo porque hay equipos en este momento que nos brindan la opción de hacer las dos cosas en forma simultánea dependiendo del tipo de paciente que tengamos y como todos lo sabemos en las unidades de cuidado intensivo es muy frecuente tener pacientes que tienen un síndrome de dificultad respiratoria y asociado a esto tienen lesión renal aguda o parte del síndrome de disfunción multiorgánica nos compromete los dos sistemas para esto pues la idea es que tengamos o recordemos un poquitico que es lo que nos hace la hipercapnia la hipercapnia desde el punto de vista extrapulmonar pues a nivel cerebral nos va a aumentar los flujos sanguíneos cerebrales nos va a producir hipertensión endocraneana y nos va a aumentar la presión desde dentro del cráneo a nivel cardiovascular nos produce una vasoconstricción pulmonar que nos va a llevar obviamente a un trabajo mayor en el ventrículo derecho nos puede llevar a una disminución de la capacidad de contracción cardíaca y nos puede generar la disfunción ventricular derecha que si lo dejamos progresar probablemente nuestro paciente después de esto irá a tener falla renal como lo vemos con mucha frecuencia desde el punto de vista pulmonar pues vamos a tener datos donde nos muestran que sí puede disminuir la inflamación pulmonar y muchos de los estudios nos han mostrado cuando se miden niveles de TNF y de interleuquina 1 que se disminuyen incluso se disminuyen los niveles de interleuquina 6 y con esto podríamos decir que la lesión pulmonar podría ser mucho menor pero hay quienes dicen que la lesión pulmonar se puede favorecer porque va a haber una mayor tendencia a la infección bacteriana por el aumento del oxido nítrico y la inflamación que se presenta básicamente el el eco 2R su principio es la difusión como todos los procedimientos que hacemos los nefrólogos desde hace mucho tiempo pues tenemos que saber los principios básicos y dentro de los principios básicos están la difusión la convección la ultrafiltración en fin y dentro de esos el principio básico es difusión que es básicamente que se pasa una sustancia de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración entonces lo que vamos a tener es un filtro que es un filtro de fibra hueca y este filtro lo que va a tener es a un lado un flujo alto ya sea de aire o de oxígeno y por diferencia de concentración va a haber difusión del CO2 hacia el sitio donde no existe lo que tenemos que tener en cuenta es que esta difusión no nos va a dar la posibilidad de la difusión del oxígeno porque el CO2 difunde mucho más fácilmente que que el oxígeno porque se encuentra libre en la sangre en cambio el oxígeno pues como va ligado a la hemoglobina pues obviamente no va a difundir y por lo tanto el eco no es un procedimiento que sirva como oxigenación esta es otra gran diferencia que tenemos con el ego entonces ya sabemos que es un procedimiento que es de bajos flujos que se hace por venas periféricas que lo podemos hacer por catéteres de doble luz y que no es un sistema de oxigenación entonces lo que vamos a obtener es que podemos extraer el líquido la sangre perdón a través de una vena puede ser la vena femoral tenemos una bomba y esta bomba que nos va a impulsar la sangre nos la va a introducir dentro del filtro y en el filtro es donde va a suceder el intercambio donde vamos a extraer el CO2 que va a ir al ambiente y nos va a retornar la sangre con unas concentraciones mucho más bajas de CO2 el procedimiento es básicamente este como se explica aquí donde lo que vemos es un catéter implantado aquí a nivel de la jugularia interna derecha que es uno de los sitios ideales donde se puede implantar porque nos queda más fácil es un sitio que tenemos la posibilidad de manejar altos flujos y pues se puede implantar a la cabecera del paciente a diferencia del ECMO que pues nos toca hacerlo con unas condiciones un poco más complejas la sangre sale por la vía venosa y ordinariamente aquí tenemos pues como lo muestra la gráfica una concentración de CO2 de 60 milímetros de mercurio o más pasa a través de una bomba que puede ser centrífuga o una bomba peristáctica como las que utilizan las máquinas de hemodiálisis y aquí lo tenemos señalado que tenemos un flujo de 500 centímetros pero los flujos pueden arrancar desde 300 y pueden subir a 400 500 y dependiendo de los equipos nos pueden dar unos flujos un poco más altos vamos a llegar al filtro o el oxigenador donde vamos a tener un flujo de oxígeno que ordinariamente tenemos un flujo de oxígeno que va entre 6 a 8 litros se ha visto que flujos mayores a 10 litros ordinariamente no nos van a dar un resultado mejor y que los el mayor intercambio lo vamos a ver cuando tenemos flujos entre 4 y 8 litros luego de esto la sangre retorna y el cambio es tan drástico como lo vemos aquí en la imagen donde vemos cuando lo vemos en vivo y en directo vemos que la sangre hay una gran diferencia entre la sangre que tiene menos CO2 y la que tiene el CO2 en sus concentraciones normales esto como todo es un procedimiento que debe ser continuo y que a largo plazo es que vamos viendo los resultados las membranas que utilizamos normalmente se utilizan membranas de oxigenadores común y corriente hay diferentes tipos de membranas pero la mayoría de las membranas son de polimetil penteno y tienen un recubrimiento las últimas vienen con un recubrimiento de fosforo y colina para evitarles la coagulación vienen en diferentes tamaños la que ordinariamente se utiliza es esta donde tiene una entrada venosa y una salida y la entrada del oxígeno y la salida del CO2 también se encuentra aquí este es básicamente el que utilizamos se utiliza para ECMO y vienen en diferentes tamaños o superficies que pueden ir desde muy pequeños .3 hasta 1.7 1.8 dependiendo del tamaño de la superficie obviamente vamos a ver que encontramos que hay una mayor extracción de CO2 ¿qué tipos de ECO2 retenemos? aquí tenemos una descripción de los pues de los que se consiguen en el mercado ya tenemos dos equipos aquí en Colombia y pues aquí están los que hay descritos estos son los que hay pero pues realmente hay otros y la mayoría hoy por hoy vienen asociados a máquinas de terapia de reemplazo ronal continuo entonces hay unos que se pueden utilizar venovenosos o arteriovenosos este de Molón se utiliza venovenoso el prolón venovenoso el de Capsumar que es uno con el que contamos aquí en Colombia que es venovenoso que son de bajo flujo y hay unos que son de alto flujo esto que es mencionan aquí rollo peristáltico es básicamente una bomba peristáltica como la que conocemos en las máquinas de hemodiálisis y lo importante en esto es los flujos de sangre como pueden ver la mayoría tienen flujos de 300 400 500 pero puede haber unos con flujos que van flujos de hasta 2.8 litros de 1.5 litros o de 4 litros dependiendo de el equipo que estemos utilizando estos son los equipos con los que pues de los que hay hay unos que vienen como el equipo que tenemos aquí en Colombia que se llama de Capsumar que viene asociado a un hemofiltro entonces nos puede dar la opción de hacer hemofiltración venovenosa continua y a la vez que hacemos la extracción de CO2 hacemos terapia de reemplazo renal continuo como les decía hay unos que son arteriovenosos estos arteriovenosos van a necesitar una canula arteria y una canula venosa pero nos dan la ventaja de que nos pueden dar flujos de bomba de sangre mucho más altos aquí tenemos en esta gráfica donde vemos tantas cosas pues tenemos este es el equipo con el que contamos hoy por hoy es un paciente pues de aquí de Colombia lo que vemos y se los decía antes vemos que esta es la sangre que ya sale del oxigenador en la sangre que tiene una concentración mucho menor de CO2 y aquí es apenas entrando la sangre al oxigenador como vemos son dispositivos pequeños fáciles de manejar y fáciles de tener en las unidades de cuidado intensivo aquí tenemos otros dos que pues de estos no contamos aquí en Colombia pero estos son diseñados específicamente para hacer extracción de CO2 estos son pueden ser arteriovenosos estos dos o venovenosos este es solo venovenoso este viene para colocar una canula arterial y una canula venosa y funciona pues con la presión del paciente entonces pues no tiene bomba razón por la cual pues en algunos momentos tiene la posibilidad de que se porvule mucho más fácil que los otros y estos tres que tenemos aquí ya son máquinas de las que conocemos regularmente esta es la versión nueva de la máquina Prisma Flex que probablemente la mayoría conocen pero ya trae el Eco 12 reincorporado esta es una máquina de Brown donde también vemos aquí el el filtro para extracción de CO2 con el filtro de diálisis y esta es la otra máquina con la que contamos ahora que es una versión digámoslo así más completa de esta porque esta tiene asociada la terapia de reemplazo renal continuo más la extracción de CO2 y otro tipo de de terapias entonces probablemente en un tiempo no muy lejano vamos a tener la oportunidad de tener en nuestras unidades de cuidado intensivo pacientes a los que les podemos suministrar extracción de CO2 teniendo una máquina que nos puede dar la opción de hacer terapia de reemplazo renal continuo en forma simultánea qué complicaciones tiene el ECO2R estas complicaciones que hay aquí están la mayoría están dadas por eventos relacionados con el paciente donde podemos ver que se empeore un poquito la hipoxemia que tenga el paciente tratando de hacer la ventilación protectora que es la razón por la que colocamos el ECO2R para tratar de barrer el CO2 con la ventilación ultraprotectora en los pacientes con síndrome de cutal respiratoria pero podemos tener problemas relacionados con la anticoagulación puede haber hemólisis y puede haber trombocitopenia inducida por la heparina estas complicaciones están dadas básicamente más por las canulaciones arteriales que cualquier otra cosa y la mayoría de las complicaciones que se refieren en los estudios están dadas por cánulas arteriales donde se mencionan incluso amputaciones de la extremidad isquemia de las extremidades cosa que sucede poco cuando utilizamos catéteres de diálisis convencional que no son de tamaños tan grandes pero que de todas maneras también tienen sus complicaciones y puede haber alteraciones dadas por la mala función del equipo entonces una falla de bomba falla del oxigenador o el intercambiador de calor son las complicaciones que ordinariamente se ven la mayoría de los estudios las complicaciones que reportan son de dos tipos unos relacionados con la anticoagulación y la otra con los accesos vasculares qué indicaciones tenemos hoy por hoy es lo que vamos a ver más adelante pero estas son las indicaciones que tenemos y de acuerdo a eso vamos a ver qué tenemos en la literatura de cosas que nos puedan decir si es conveniente utilizarlo o no la primera indicación que hay es el síndrome de dificultad respiratoria como ventilación protectora o ventilación ultra protectora todos sabemos que la ventilación protectora pues lo que trata es de tener unos volúmenes corrientes lo más bajo posibles para tener una presión plató por ahí más o menos de 25 milímetros de mercurio y con eso tratar de no lesionar tanto el pulmón y nos va a ayudar a la mejor recuperación del síndrome de dificultad respiratoria pero esta ventilación protectora o la ultra protectora nos va a llevar a la hipercambia que es lo que ya todos conocemos con sus efectos entonces la idea es que esa hipercambia la vamos a tratar de contrarrestar con la utilización del ECO2R en los pacientes con exacerbación del EPOC inicialmente se comenzó pensando en el síndrome de dificultad respiratoria pero se vio que en los pacientes con EPOC sobre todo en las exacerbaciones era muy útil y hoy por hoy hay estudios donde muestran que sí es útil sobre todo para pacientes que están en ventilación no invasiva a riesgo de que lleguen a necesitar ventilación mecánica en estos casos antes de que el paciente se ha intubado sería la indicación ideal de la extracción de CO2 en el estatus rasmático en pacientes que tienen acidosis refractaria y que definitivamente no han mejorado es una excelente opción como puente a trasplante de pulmón y hay quienes lo abordan como un tipo de terapia en los pacientes con trauma cráneo cefálico sobre todo para disminuir la hipercabnia pues que están lesigas en los pacientes con trauma cráneo cefálico las indicaciones aquí están disminuir el volumen corriente para tratar de no lesionar mucho el paciente con el síndrome de dificultad respiratoria prevenir la intubación orotracial sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar crónica o pacientes con asma facilitar la intubación de pacientes y hasta la ventilación mecánica que son pacientes con EPOC que fueron intubados o pacientes que van a ir a un trasplante de pulmón en este estudio hecho en el 2014 el doctor del sorbo trata de dejar como una indicación de cuándo podría uno utilizar el ECOSR en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aquí tenemos que tenemos la PAFI y definitivamente la recomendación es que en los pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria aguda no es conveniente o no está indicado pero en el caso de que decidamos hacer una ventilación ultraprotectora y ese paciente tenga una retención de CO2 muy grande pues en ese momento sería pero el paciente ideal son los pacientes que tienen una PAFI entre 200 y 100 y sobre todo los que tienen una PAFI por debajo de 150 en estos casos es donde se considera el ECOSR y obviamente los pacientes que tienen una PAFI por debajo de 100 pues ya no estaría indicado ahí probablemente tendremos una mejor oportunidad cuando utilicemos el ECOSR y pues aquí también lo requieren las contraindicaciones del ECMO la idea es que la ventilación mecánica sea mayor a 7 días ya probablemente no sea utilidad en el ECMO venogenoso o paciente que tenga una lesión de sistema nervioso central que sea irreversible ¿qué tenemos en los estudios? con relación a los estudios pues desde el año 2014 que se hizo este estudio donde se hizo un metanálisis y se trataron de buscar pues en la literatura que había con relación a síndrome de dificultad respiratoria a pacientes a los que se les hubiera utilizado el ECOSR o que era algún tipo de terapia que les pudiera servir entonces encontraron estudios que están entre el año 1986 y 2013 esto nos dice que la terapia pues obviamente no es muy nueva que en el 78 que se dieron los primeros pasos pero ya desde el año 86 tenemos estudios se hicieron se encontraron 147 citaciones pero de estos solamente se extrajeron 14 estudios dos randomizados y el resto de los estudios son observacionales nueve estudios alemanes dos estudios en Francia dos estudios en Italia y uno en Estados Unidos dentro de estos 14 estudios se encontró que 7 de los estudios eran con ECOSR arteriovenosos y 7 de novenosos el pronóstico inicial o la meta inicial era saber cómo era la mortalidad y lo que se encontró en este perdón es que la mortalidad es igual en los pacientes en los que se hizo ECOSR que en los que se hizo terapia convencional pero como pronóstico secundario se quería mirar cuántos días libres podía estar qué número de días libres estaba el paciente de ventilador el paciente al que se le aplicaba el ECOSR y las cuales no cuánto era el tiempo en UCI inicialmente se encontró que los días en UCI no eran iguales pero más adelante otros estudios demostraron que los días libres de ventilador probablemente sí eran porque se sabe que un gran tiempo del paciente que está en ventilador se gasta en el destete y en esto el el ECOSR sí nos puede ayudar para el destete temprano de los pacientes o ayudar al destete lo más rápido que se pueda y sí se encontró en en este meta análisis que sí había disminución del volumen corriente se podía disminuir la presión plató y que se podía disminuir las complicaciones la mayoría de las que encontraron fueron vasculares que incluso fueron hasta el 24% la mayoría están incluidas amputaciones de extremidades isquemias trombosis y en algunos casos sangrados sobre todo a nivel de sistema nervioso central secundarios a la anticoagulación con relación a la sedación y la analgesia se encontró que había una disminución en los pacientes en los que se utilizó el ECOSR y esto es importante porque si el paciente está menosedado pues obviamente podrá ayudar más fácil a su extubación y al destete del ventilador y con eso pues trataremos de que el paciente no esté muy desacondicionado y pues esto nos ayudará a que el paciente se extube lo más rápido que se pueda se hicieron mediciones de biomarcadores y se encontró que había una disminución en la interloquina 6 y en estos estudios el total de los pacientes que se encontraron fueron 495 la conclusión que nos dan de esto es que ojalá los pacientes a los que vamos a iniciar en ECOSR ojalá se hagan con una PAFI menor de 150 que es el momento ideal en el que se inicie y que el paciente lleve entre 3 y 5 días de iniciada la ventilación mecánica cuando pasa más tiempo pues obviamente la capacidad de retirar el paciente del ventilador va a ser mucho más difícil este es el cuadro de los 12 estudios que hay donde lo que vemos aquí está en el primer estudio en el año 86 vemos que son venovenosos unos hay otros que son arteriovenosos y van los estudios hasta el 2013 en el 2013 ya comenzamos a ver que hay estudios de ECOSR con terapia de reemplazo renal continuo en forma simultánea las edades de los pacientes como vemos aquí son pacientes la mayoría muy jóvenes y la mortalidad pues es muy variable va desde 27% hasta 64% incluso a 75% entonces pues los estudios pues son digamoslo así muy dispares estos son observacionales todos no hay estudios de intervención los dos únicos estudios que hay de intervención no mostraron diferencia en la mortalidad con relación del ECOSR con la terapia convencional la conclusión de esto es básicamente que el ECOSR es una terapia que pues ha crecido y que pues los médicos y las enfermeras pues están un poquito más familiarizados con la tecnología razón por la que las complicaciones han ido disminuyendo y pueden disminuir en manos expertas sobre todo desde el punto de la canulación y el acceso vascular que son la mayoría de las complicaciones pues esto puede disminuir y como resumen final dicen que pues es eficaz en el tratamiento de la hipercarnia nos va a ayudar a disminuir lo que les decía el volumen el tratar de disminuir el volumen entidad en los pacientes para hacer una ventilación ultra protectora y así poder mejorar los pacientes con el síndrome de dificultad respiratoria eso con relación al síndrome de dificultad respiratoria hay estudios y aquí tenemos unos cuantos relacionados con pacientes con falla respiratoria hipercármica ya sea o por pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con asma hay diferentes estudios donde se utilizan diferentes tipos de terapias arteriovenosas con unas cánulas grandes de 17 French incluso cánulas de 22 a 24 French hay unas venovenosas hay otras arteriovenosas y en unos se utilizan sistemas no no con máquina específica sino básicamente una cánula arterial y una cánula venosa en esto ya tenemos en este otro estudio ya tenemos uno de los equipos con los que contamos ahora y estos son los otros equipos que son los que ya les mencioné básicamente en todos los estudios lo que se muestra es que como complicaciones la mayoría de las complicaciones están dadas por uno las complicaciones del acceso vascular sobre todo cuando son de origen arterial y la otra las complicaciones de la anticoagulación como lo vemos en la CRRT en estos llama la atención este estudio que tenemos aquí más adelante perdón en este estudio donde se tomaron 20 pacientes en el que se tomaron 20 pacientes donde se dividieron en tres grupos en estos tres grupos se tomaron siete pacientes a los que estaban en ventilación no invasiva con riesgo de que de pronto fueran a necesitar ventilación invasiva que fueran a ser intubados dos que estaban ya intubados y había once adicionales en ventilación mecánica invasiva que habían fallado en el destete en esto lo que encontraron es que los pacientes que estaban en ventilación no invasiva ninguno requirió ventilación mecánica en ningún momento y todos mejoraron con la terapia los pacientes del grupo dos donde no habían no se ha podido destetar de la ventilación no invasiva se lograron destetar y los otros pacientes del grupo tres tres de los pacientes que estaban en ventilación mecánica se lograron extubar pero dentro de eso pues obviamente están las complicaciones y hay una complicación mayor de un paciente que falleció por un sangrado retroperitoneal obviamente secundario a la anticoagulación y probablemente al acceso vascular entonces en este es importante tener en cuenta que tomaron pacientes que no estaban intubados y estaban en ventilación no invasiva que es digámoslo así el momento ideal en el que deberíamos tener en cuenta para aplicarlo a los pacientes con enfermedad pulmonar crónica en los pacientes con asma pues básicamente lo que tenemos son pacientes son reportes de casos no son muchos de un paciente de dos pacientes pero si en todo se describe que hay una reducción importante en la concentración del CO2 a nivel de la sangre que los pacientes mejoran y todo lo que tenemos aquí son pacientes que se reportaron y se reportaron con éxito no fueron intubados o los que en algún momento llegaron a estar intubados se lograron estuvar y estetar con éxito del ventilador la conclusión para estos pacientes con falla respiratoria aguda hipercármica llámese EPOC o paciente con asma es que la terapia como tal promete que es muy prometedora en este caso que probablemente los pacientes si puedan mejorar y que se puedan los que están intubados estubarlos con éxito o los que están en ventilación no invasiva tratar de que no lleguen a una intubación endotraqueal qué otros estudios tenemos dentro de estos estudios que tenemos aquí pues aquí este es un artículo del año 2018 y tratamos de buscar en qué iban la mayoría de los estudios hay unos estudios que se suspendieron como el estudio REST que lo vemos más adelante es un estudio que se hizo era un estudio pues pensado en grande con 412 pacientes con 51 unidades de cuidado intensivo en el Reino Unido pero hubo que suspenderlo tempranamente porque hubo nueve pacientes que hicieron sangrados sobre todo sangrados a nivel del sistema nervioso central y entonces el estudio hubo que suspenderlo pero la idea era que los pacientes que se necesitaran ventilación mecánica que hicieran falla respiratoria pues se les colocará el ECO2R pero pues el inconveniente fue que este número de pacientes pues ya fue muy alto y tocó suspender el estudio adicional a esto pues ya tenemos otros estudios como el U-Protect el la U-Flow y el CO-BAP que son estudios hechos con los equipos nuevos y el dispositivo que tiene la casa Baxter que se denomina Prisma Long estos pues ya sea que lo hagan o con el dispositivo como tal o asociado a la terapia de reemplazo renal continuo muchos de estos estudios están corriendo todavía pero en estos estudios lo que se intenta es ver que el paciente si disminuye el volumen corriente que se puede extubar más tempranamente y que se puede asociar con terapia de reemplazo renal continuo con la idea de que se puedan utilizar en forma simultánea hay un estudio como que es el CO-BAP donde el está hecho en pacientes con hipertensión pulmonar que se hace con el mismo equipo del Prisma Long asociado al dispositivo que tienen ellos que es la Prisma Flex donde se utiliza con volúmenes sanguíneos de bomba de sangre entre 200 y 400 centímetros por minuto para tratar de ver si la extracción de CO2 es eficiente pero hasta el momento los estudios van corriendo pero no hay resultados hasta el momento el otro estudio que tenemos aquí es el supernova que vamos a verlo un poquito más adelante este es el estudio que les decía hecho entre el 2016 y el 2019 en las unidades de cuidado intensivo del Reino Unido con 412 pacientes donde se se les aplica el eco 2 durante 48 horas la mortalidad pues hasta donde se llegó era igual a los 90 días y tratar de mirar que si había disminución en días libre de ventilador con el eco 2 lo que les comentaba es que el estudio fue suspendido pues por los problemas de sangrado dentro de este otro es el estudio supernova que su objetivo en el supernova era ver si había posibilidades de que con el eco 2 podiéramos disminuir el volumen tidal en los pacientes que se estaban ventilando tratar de que si disminuía la presión plató si se podía disminuir el pit si había si la oxigenación no empeoraba y qué pasaba con los pacientes en este se encontró básicamente este estudio no estaba relacionado con mortalidad es un estudio multicéntrico donde se reclutaron 95 pacientes todos con síndrome de dificultad respiratoria aguda de diferentes etiologías se utilizaron tres tipos diferentes de CO2R un hemolón un HILA que es otro dispositivo que es hecho en Alemania y todos pues tienen el mismo objetivo son máquinas específicas hechas para la extracción de CO2 no relacionadas con terapia de reemplazo renal la PAFI que tenían era entre 100 y 200 milímetros entre 100 y 200 perdón y lo que se encontró es que el volumen tidal definitivamente si disminuyó y cayó se pudo hacer con la extracción de CO2 no hubo aumento no hubo aumento del CO2 y se lograron ventilar los pacientes y la presión plató también se logró manejar y estos resultados pues fueron significativos la conclusión del estudio básicamente es que si la acidosis respiratoria se puede manejar en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria con el equipo que se está utilizando se utilizaron tres equipos diferentes y con los tres pues se encontró que si se podía obtener el beneficio de lo que se estaba buscando en el estudio supernova el estudio new protect y el low flow que son hechos con el dispositivo que les decía Prismalorma CRRT básicamente lo que intentan es hacer ventilación ultra protectora para bajar ventilaciones a 3S por kilo y pacientes en algunos asociados con lesión renal aguda como el estudio low flow que es este en este estudio básicamente lo que se encuentra es que si la presión de CO2 disminuye el pH mejora pero lo lo que querían también mostrar era si estos pacientes se podían hacer simultáneamente la terapia de reemplazo renal continuo y pacientes con síndrome con síndrome de dificultad respiratoria la conclusión a la que llegan los autores del estudio es que sí definitivamente se puede utilizar con el mismo equipo y este es el primer estudio donde solamente reclutaron 20 pacientes pero lo que ellos buscaban pues dicen que es básicamente eso no estaban mirando mortalidad sino la posibilidad de que se pudieran utilizar las dos en forma simultánea y que nos dieran un buen resultado desde el punto de vista respiratorio qué aspectos técnicos debemos tener en cuenta independiente del tipo de terapia que estemos de equipo que estemos utilizando la recomendación en la mayoría de los estudios es que ojalá los pacientes se inicien en eco 2R cuando tengan una PAFI por debajo de 150 y cuando la hipercabnia permisiva comience ya sea superior a 60 que es más o menos el límite que se da entonces pues en esos casos es lo ideal iniciar el tratamiento con el eco 2R si tenemos pacientes con acidosis refractaria sobre todo en los pacientes con asma también es la otra lo otro a tener en cuenta y utilizarlo en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria pacientes con EPOC que están en ventilación no invasiva con la idea de no llevarlos que no necesiten ser intubados o los pacientes que estén intubados intervenirlos tempranamente para tratar de destetarlos del ventilador rápidamente y el puente a trasplante de pulmón pues en los sitios donde se puede contar con trasplante de pulmón pues es una opción de manejo los catéteres de acuerdo a lo que tenemos en el eco 2R pues hoy por hoy ya no utilizamos catéteres arteriales por la necesidad de tener una persona que coloque unas cánulas de gran tamaño en vasos de gran tamaño entonces pues con posibles complicaciones desde el punto de vista arterial entonces procedimientos que se pueden hacer a la cabecera del paciente colocando catéteres de doble luz ojalá catéteres de alto flujo que idealmente que sean de 14 French hacia arriba 14.5 o 15 French ideal colocarlo en yuglaria interna derecha pero que sean catéteres de 20 centímetros de longitud o femoral que sean de 24 centímetros o más la bomba de sangre necesariamente en cualquiera de las terapias que estemos utilizando que sea mayor a 300 centímetros por minuto y el oxígeno el máximo resultado lo vamos a ver con 6 litros y hay estudios comparativos donde muestran si le ponemos 8, 10, 12, 14 litros se sabe que más de 8 litros por minuto la respuesta que nos van a dar no van a ser tan importantes máximo lo que se ve en todos los estudios son dosis de 8 litros de oxígeno la anticoagodulación con heparina tratar de llevar el PTT a 65 segundos o un poquito más y el control lo hacemos con gases arteriales básicamente comenzando desde los primeros 30 minutos donde vamos a ver que el CO2 puede ir disminuyendo pero pues cuando lo hacemos en los equipos en los que lo hemos hecho pues básicamente uno toma la muestra y de entrada se da cuenta que el oxigenador si nos funciona y nos extrae el CO2 en una forma muy eficiente pacientes que tienen CO2 de 70 a la salida del del oxigenador o del filtro vamos a encontrar valores de 25 de 30 de CO2 las conclusiones que podemos sacar de estas revisiones y de lo que tenemos hasta la fecha es que el ECO2R definitivamente es una herramienta útil en los pacientes con hipercambia y que definitivamente ha demostrado que si disminuye los niveles de CO2 puede darnos la oportunidad de hacer manejar volúmenes corrientes mucho más bajos y manejar mejor la gasimetría de los pacientes lo otro es que pues definitivamente si es necesario tener un entrenamiento del personal en la medida que se va adquiriendo la experiencia probablemente las complicaciones son son menores y con relación a las complicaciones disminuyen porque muchos de los accesos vasculares van a ser venosos o si no la mayoría y lo otro es que las complicaciones de la anticoagulación siempre debemos tener en cuenta como lo digo cuando explico le enseño a la gente cómo se hace una terapia de reemplazo renal continuo la idea es anticoagular el filtro y no el paciente entonces muchas veces nos encontramos que queremos es llevar a un patrón definitivo de anticoagulación donde el paciente es el que esté anticoagulado y si el filtro no se nos no se nos ha obstruido pues la idea es no aumentar la dosis de parina para no anticoagularlo más es mejor utilizar un eco2R que sea benovenoso como les decía es un procedimiento que es simple que en manos expertas se puede convertir en un procedimiento muy útil vigilar muy bien la anticoagulación tratarlo de iniciar tempranamente para favorecer la ventilación ultraprotectora y ojalá en los primeros cinco días y tener la posibilidad de asociarlo a terapia de reemplazo renal continuo es una opción porque muchos pacientes tienen muchas complicaciones asociadas esto pues es un pequeño video no sé si es básicamente yo creo que vamos terminando que ya estamos muy difícil en tiempo y que lo vemos al final no tranquilo que incluso no sé ni siquiera lo veo yo aquí pero esto es básicamente lo de los pacientes que hemos manejado donde lo que tenemos es simplemente que nuestros pacientes si podemos tener la posibilidad de tener este tipo de terapias yo sé que hay algunos en la audiencia que han tenido la oportunidad de manejarlo y que pues obviamente los resultados no son los que esperamos pero pues en la medida que tengamos más conocimiento acerca de las terapias probablemente nos va a ir mucho mejor con los pacientes eso era lo que tenía para contarles muchas gracias excelente conferencia ahorita en la en el conversatorio ampliamos un poquito más algunos conceptos estamos un poquito encogidos de tiempo yo le voy a dar entrada a Santiago para que empecemos con la segunda conferencia de este webinar el doctor Santiago Vélez es internista y es intensivista es intensivista formado en el programa de cuidado intensivo de la UPV al cual yo al cual yo pertenezco como profesor ha escrito o sea que el doctor Santiago fue alumno mío hace algún hace algún tiempo Santiago trabaja como intensivista en la unidad de cuidado intensivo de la clínica cardiovid acá en Medellín la clínica cardiovid es digamos el más importante y más grande centro de ECMO que tenemos acá en Antioquia y Santiago hace parte del equipo de ECMO de la UCI de cardiovid Santi gracias por aceptar la invitación de parte mía de parte de mi junta directiva y bienvenido la audiencia es tuya muchas gracias por la invitación un saludo a todos los que nos están escuchando yo básicamente quiero hacer como un pequeño paso por encima de lo que es el mundo del ECMO porque yo sé que muchos están familiarizados con el término pero probablemente no hayan visto muchos casos en su quehacer del día a día porque esto es una terapia pues como muy de gueto como de centros como que se dedican a ese asunto pues empezando como como de lo que es esta vaina pues resulta que como humanidad venimos intentando reemplazar los órganos que se nos dañan con máquinas o con el uso de otras estructuras biológicas como en el caso del trasplante pero es un sueño que podamos reemplazar los órganos que nos fallan con con dispositivos que sean fácilmente disponibles y que se puedan aplicar de una manera diseminada ¿cierto? este cuento empezó digamos entonces en los años 40-50 cuando se empezaron a reemplazar los diferentes órganos con con las máquinas como les decía en ese momento empezó la ventilación mecánica con el que empezamos a reemplazar los músculos respiratorios y en Holanda pues también se inventó la primera diálisis donde este señor Wilhelm Kolf se inventó un dispositivo con celofán en el cual al pasar la sangre la sangre se la sacaba un ultrafitrado y de esa manera se inventó la diálisis en ese mismo dispositivo de diálisis este señor Wilhelm Kolf encontró que cuando se le aplicaba oxígeno a la misma máquina pues esa sangre que además se había dializado salía oxigenada de manera que este hombre de un solo plumazo se inventó en una misma máquina la diálisis y el etno finalmente terminó construyendo también el primer corazón artificial pero bueno esa es otra historia para otro momento con el tiempo pues se han ido perfeccionando los dispositivos que usamos los primeros oxigenadores eran cosas gigantes los que ya trabajaban en luces cardiovasculares en el pasado o les gusta el tema recordarán los oxigenadores de burbuja o los oxigenadores de tambor o de pantalla que eran dispositivos bastante nocivos porque tenían una exposición directa de la sangre al aire ambiente y por lo tanto una alta tasa de molisis y de trombosis hasta que este señor Kolobov que participó en el primer estudio que a propósito nuestro conferencista anterior mencionó se inventó el oxigenador de fibra hueca que es digámoslo así como una extensión de la máquina de diálisis como con la misma idea ya habíamos visto algo de esto ahora en las diapositivas previas pero yo quisiera pues como hacer un poquito de énfasis el dispositivo lo que es básicamente es un un sistema de tres compartimientos donde por uno va la sangre por el otro va un gas con el que hacemos el intercambio y por el último compartimiento pues tenemos paso de agua para calentar o enfiar el dispositivo eso es lo que vamos a llamar el oxigenador y eso es lo que da el nombre a la terapia que en el fondo es oxigenación extracorpórea si usted tiene oxigenador pues ECMO y si no tiene oxigenador pues lo que tiene usted es una una terapia de asistencia ventricular probablemente dependiendo la forma como lo haya canulado digamos que en el fondo es como la misma idea de lo que es la placenta la placenta pues lo que permite es que en un órgano que está fuera del cuerpo se logra el intercambio de gases la placenta también tiene intercambios solutos pero en el caso del ECMO pues lo que logramos simplemente es la entrada de oxígeno y la extracción del CO2 para eso nos valemos de una bomba esa bomba saca la sangre del cuerpo la empuja a través del oxigenador y la retorna a la circulación venosa ya oxigenada y depurada de CO2 esa bomba puede ser de dos tipos puede ser una bomba como decía el doctor John ahora peristáltica un roller como el de la diálisis que ya cada vez se usa menos en el ECMO porque para flujos altos se vuelven un poco complejas de manera que hoy en día estamos usando principalmente bombas centrífugas la que tienen ahí es el arquetipo de la bomba centrífuga en el que además tenemos sistemas en el que evitamos que la sangre se caliente para que disminuya las complicaciones de esa sangre que estamos pasando por un dispositivo hay varias maneras como podamos entonces configurar este sistema la primera forma de configurarlo lo vamos a llamar ECMOVENOVENOSO porque sacamos la sangre de una vena y la dendremos a otra vena o a la misma dependiendo del tipo de cánula que tengamos básicamente lo que hacemos es pasar una cánula que es una manguera gruesa y cuando digo una manguera gruesa estoy hablando de 25 French la empujamos a través de la vena femoral esa canulación se puede hacer abierta o se puede hacer de manera percutánea cada vez la hacemos más percutánea y menos abierta para evitar complicaciones empujamos esa cánula y la alojamos en la unión cavoatrial inferior esa cánula se va a convertir en la cánula de extracción y vamos a extraerlo por medio de la centrífuga de manera que hacemos una presión negativa en ese circuito y por lo tanto ese es uno de los primeros riesgos de la terapia y es la embolia aérea porque si perdemos la conexión en algún momento pues el paciente no va a sangrar por esa cánula sino que va a tener entrada de aire al sistema y finalmente al paciente incluyendo embolias pulmonares aéreas masivas entonces esa centrífuga nos va a empujar la sangre a presiones bastante altas cuando digo presiones bastante altas estoy hablando de 300 milímetros de mercurio esa sangre pasa a través del oxigenador allá depura CO2 y gana oxigenación y lo retornamos por una segunda cánula que la implantamos en la vena yugular derecha porque la vena yugular izquierda por su anatomía es difícil de hacerlo aunque lo hemos hecho en un par de ocasiones y retornamos ya la sangre oxigenada y depurada de CO2 al paciente y de esa manera logramos que el paciente oxigene y barra el CO2 al haber hecho la imagen tenemos una segunda forma de canulación que es la cánula de doble luz en la que en una misma cánula en una sola punción a través de la vena yugular generalmente logramos extraer la sangre y devolverla en la aurícula dirigida directamente a la a la válvula tricuspidia y pues digamos que es una canulación más cómoda porque el paciente tiene libre las ingres y permite mucho más fácil la rehabilitación que es una de las metas de la terapia que el paciente se realice rápidamente sin embargo digamos que esta es como la canulación básica del ecmo benovenoso tenemos otras formas de canulación que incluyen más cánulas o canulaciones más complejas al lado izquierdo les tengo la representación esquemática de una canulación benovenosa cuando el paciente una canula no es suficiente para sacar la sangre que necesitamos se le puede poner una segunda canula también de extracción para devolverle la canula al paciente a través de la vena yugular o la que tienen a la derecha que es una canulación que está muy en boga últimamente que se usa cada vez más y es la canulación venopulmonar en la que devolvemos la sangre directamente a la arteria pulmonar del paciente y le proveemos tanto oxigenación remoción de CO2 como asistencia ventricular derecha se puede decir que un programa de ecmo madura el día en que usted se da cuenta que su paciente puede necesitar más de dos cánulas ese día se puede decir que ese programa está empezando a madurar y que cada vez se está haciendo más complejo en la propia terapia esta terapia fue durante mucho tiempo digamos como les decía una cosa de gueto una cosa de internistas nerds gomosos lo montaban en sitios muy específicos muy pequeños con casos muy seleccionados hasta que pasó esto que fue la pandemia de H1N1 que nos golpeó alrededor al final de la década de 2010 en la cual tuvimos la gripe porcina esa gripe porcina que tuvo una alta representación en Oceanía allá el grupo de intensivistas de Australia y Nueva Zelanda lograron una experiencia bastante importante y publicaron este estudio donde a 61 pacientes los montaron en el ritmo de novenoso y encontraron que la supervivencia de sus pacientes era bastante alta entre el 70 e incluso el 80% de los pacientes salían vivos con sinomas de dificultad respiratorio graves esa misma experiencia se replicó en el resto del mundo durante esa terapia y consolidó el ritmo de novenoso como una opción viable para el manejo de la falla respiratoria hipoxémica de manera que tuvo una respuesta espectacular a partir de ese momento se ganó en experiencia y se ganó en aceptación en las unidades del mundo las demás pandemias de este ciclo nos han consolidado la terapia la gripe aviar que fue antes de la H1N1 tuvo muy pocos pacientes en ello pero tuvimos después una serie de pacientes con el MERS y finalmente con la epidemia actual de coronavirus en la que la terapia llegó finalmente para consolidarse y quedarse en las unidades de cuidado intensivo como pueden ver en esta imagen de la organización es la que regula el uso de la terapia en el mundo tenemos un pico inicial de uso de la terapia a partir del 2011 con un crecimiento sostenido de la misma y a partir de 2019 vemos que se duplicaron los casos de ECMO en el mundo para el soporte de los pacientes con coronavirus llegando ya a 35.000 casos al año que se están montando de ECMO en el mundo eso se ve tanto en el ECMO veno venoso como en el ECMO veno arterial el ECMO veno arterial era el rey al principio de las pandemias respiratorias y ahora se montan más o menos el mismo número de casos de ECMO veno arterial y de ECMO veno venoso en el mundo la otra zona donde ha ido ganando aceptación la terapia y es el soporte del paciente en paro cuando el paciente no recupera rápidamente la circulación espontánea se está reanimando los pacientes con ECMO pero digamos que esto es una cosa un poquito más compleja que necesita mucha más parafernalia y por eso no se hace de manera generalizada en nuestro medio pero sí en hospitales del resto del mundo la manera pues como de dato más o menos el 6.6% de los pacientes con el ECMO terminan en ECMO en el mundo que sigue siendo bastante poco pero hay que decir que no es una terapia que sea sencilla ni que no tenga efectos adversos y por eso pues digamos que todavía aunque ha crecido bastante está limitado el uso de este recurso se terminó de conciliar la terapia entonces con este estudio que es el César me gustaba mucho la presentación de este estudio porque en el editorial lo presentaban como morituri te salutan de los gladiadores romanos al César los que van a morir te saludan en el estudio César pues fue el primer estudio aleatorizado que logró demostrar que había una disminución de la mortalidad en centros que contaban con la terapia y después de esto pues se repitió el estudio en otras partes logrando resultados similares y finalmente tenemos el estudio de Olya que tanta algarabía ha hecho en el mundo y tanta dificultad nos ha dado para interpretarlo por la forma como se diseñó en el cual usted encuentra que hay una disminución de la mortalidad 46% de los que no se montaban en ECMO contra 35% de los que se montaban en ECMO sin embargo esa diferencia no fue estadísticamente significativa y entramos pues en la discusión grande de si es suficiente esa evidencia o no sabiendo que la significancia estadística no fue relevante pero como en todo para los que quieren creer pues ninguna prueba pues es necesaria y para los que no quieren creer ninguna prueba suficiente cierto es un asunto como similar a los que creen en ovnis y los que no creen en ovnis muy bien entonces a la hora de tener un ECMO pues usted debería preguntarse si su paciente necesita o no necesita ese ECMO para saber si para que vamos a llevar una conclusión de eso pues lo que nos tenemos que preguntar primero es cuál es la mortalidad de un paciente con SRA de manera repetida de la serie de casos que se han reportado después de que se instauró la ventilación protectora en el mundo hemos encontrado que los pacientes con SRA grave severo como lo reportan las literaturas en inglés que son aquellos que tienen una PAF inferior a 100 tiene una mortalidad que varía entre el 45 y el 50% de manera que usted ya sabe que si usted tiene menos de 100 de PAF tiene un chance de morirse del 50% si usted tiene en mente que la supervivencia del paciente en ECMO está en algún punto entre el 50 y el 70% pues usted debería seleccionar los pacientes más graves para que justifique una terapia que lo que va a hacer es llevar a ese paciente a una disminución de la mortalidad aunque sea todavía con una tasa de mortalidad alta para eso durante mucho tiempo pues se inventó una cosa que se llamaba el índice de Murray señor Murray se reunió con otro par de intensivistas y dijo vení hombre ¿cuáles son los más graves? a estos entonces hizo este índice con 4 puntos tiene un puntaje radiográfico dependiendo de la cantidad de áreas del pulmón que están afectadas el grado de hipoxemia del paciente siendo el más grave menor de 100 cuánto píxel le está dando al paciente llegando variando entre 5 y 15 y la compliance que usted le mide a ese paciente para definir qué tan rígido está el pulmón se suman los puntos se divide entre 4 y eso nos da el puntaje ellos entonces sugirieron que los pacientes que tuvieran un Murray por encima de 3,5 asumían ellos una mortalidad de más del 70% y que por eso esos pacientes deberían montarse en etnia sin embargo cuando se hizo el estudio se encontró que la mortalidad de los que tenían un Murray por encima de 3 no superaba el 32% no tenemos en esta validación del estudio los que tenían por encima de 3,5 pero sí podemos concluir que cada incremento de un punto en el Murray aumenta el 58% la posibilidad de morir al paciente de manera que digamos que este índice aunque ha sido muy famoso ese índice es insuficiente y poco se usa últimamente para que definamos que pacientes van a terminar en ECMO o no lo que estamos usando actualmente son los criterios del estudio de EOLIA en el estudio de EOLIA lo que hicieron ellos fue definir los pacientes que tenían una PAF inferior al 80% perdón y con esa PAFI si se mantenía en el tiempo y era refractaria al uso de las demás terapias que incluían prono y relajación pues se montaban en el ECMO ¿cierto? en ese estudio ellos encontraron que la mortalidad de los pacientes que no se montaban en ECMO con estos criterios era del 46% de manera que la mortalidad por debajo de 100% o debajo de 80% es muy similar y algunos grupos en el mundo abogan porque el punto sea inferior a 100% una PAF inferior a 100% de manera sostenida nos debería hacer pensar en soportar el paciente en el ECMO la otra indicación de este estudio fue un PH por debajo de 725% con un C2% por encima de 60% que no mejore con la terapia plena y digamos que esa es la segunda indicación que usamos en el momento nosotros como grupo en la clínica cardioid estamos usando estos criterios y nos alejamos un poquito de las recomendaciones de ELSO porque ELSO todavía piensa que se deberían montar únicamente los pacientes con PAFIS inferiores a 60% de manera sostenida como les decía la mortalidad entre los que no se montaron en ECMO fue del 46% y los que se montaron en ECMO fue del 35% a mí personalmente me parece un cambio bastante dramático aunque no se alcanzara la significancia estadística en el estudio muy bien podemos concluir entonces que uno debe considerar soportar un paciente en ECMO si la PAFIS es persistentemente inferior a 80% o si el PH baja de 725% expensas del CO2 y no mejora con parámetros respiratorios plenos que los vamos a definir como una plató de 25% una PIP superior al menos sea 10% y una frecuencia respiratoria de 30% o más 35% en el estudio EOL lo otro que podemos concluir es que el ECMO devuelve la mortalidad del paciente más grave a los valores del SRA severo es decir lo que pensamos es que vamos a pasar la mortalidad de una mortalidad por encima del 60% cuando el paciente tiene los niveles de PAFIS tan bajos que estamos definiendo a una mortalidad cercana al 50% o tan baja como el 35% otras indicaciones del ECMO benovenoso pues hay más pero como para que ustedes consideren en el momento de definir una remisión para esta terapia es el paciente que tiene una frístula broncopleral inventilable aunque el paciente no se encuentre con los puntos gaseosos que habíamos definido previamente entonces uno puede montar el paciente en ECMO y disminuir las tensiones del ventilador para que eso cicatrice o pacientes que necesiten cirugías con una vía aérea inintubable por ejemplo tumores de la carina o de los bronquios principales se pueden soportar en ECMO mientras se trabaja en el paciente y no se pueda pues como acceder a esa vía aérea una vez usted define que su paciente necesita el ECMO pues usted tiene que preguntarse si ese ECMO está contraindicado o no para eso pues tenemos los reportes retrospectivos en el mundo de lo que de lo que es la mortalidad en ECMO y acercan varias conclusiones de lo mismo lo primero es que los pacientes más viejos se mueren más y por eso en el mundo para ECMO de novenoso los pacientes mayores de 65 años hay reticencia pues en soportarlos lo segundo es que los pacientes que llevan más tiempo ventilados y hospitalizados también se mueren más desde el principio de la invención de la terapia se consideró que más de 7 días de soporte ventilatorio hacía que probablemente el daño pulmonar inducido por el ventilador ya era tanto que soportarlo en ECMO no iba a cambiar mucho el desenlace de esos pacientes y estos estudios retrospectivos sugieren lo mismo aunque no todos los grupos están de acuerdo en eso nosotros encontramos difícil soportar pacientes que lleven más de 7 días ventilados aunque a veces si son pacientes jóvenes los extendemos hasta 10 días eso es otra cosa que deben tener en cuenta en el momento que ustedes quieran remitir un paciente para ECMO las demás disfunciones orgánicas también aumentan la mortalidad en la terapia y por lo tanto uno debería intentar remitir el paciente antes de que usted ya tenga una disfunción orgánica establecida cuando usted tiene pacientes altamente soportados con vasopresor con puntajes de SOFA muy elevados con la presencia de disfunción hepática y probablemente en algunos momentos disfunción renal aunque sabemos que más del 30% de nuestros pacientes terminan en diálisis también debería usted preguntarse si ya es muy tarde para llevar al paciente pues al ECMO de novenoso para eso pues se inventó este puntaje que se llama el RESP uno podría hacer el RESP antes de definir qué paciente va a montar en ECMO y esto le va a decir a uno cuál es la mortalidad de esos pacientes en la terapia si el paciente tiene un puntaje de RESP inferior a 2 uno debería empezar a preguntarse si justifica que ese paciente se soporte en la circulación extracorpórea puesto que la mortalidad se asemeja mucho a la mortalidad que tendría sin el soporte en conclusión si su paciente es mayor de 65 años ha estado ventilado durante más de 7 días tiene disfunción hepática o un soporte de vasopresor cercano a un microgramos kilominuto de norepinefrina no se puede anticoagular o si usted tiene incertidumbre sobre la integridad neurológica mejor no lo monte en ECMO la otra forma de soporte del ECMO es el ECMO veno arterial el ECMO veno arterial tiene una forma de canulación diferente es una forma en la que usted saca la sangre de una vena y la devuelve a la circulación arterial habitualmente se puede hacer de manera periférica percutánea a través de la ilíaca de la arteria ilíaca eso presuriza la aorta y por lo tanto le da soporte circulatorio al paciente o la otra forma que tiene para hacerlo es una canulación central a través de implantar una cánula en la aorta del paciente o en la arteria subclavia para lograr un soporte de la circulación tanto del pulmón como del corazón en estos pacientes podemos hacernos la misma pregunta necesita mi paciente el ECMO y eso va a cambiar dependiendo si el paciente está en un choque cardiogénico agudo o si lo que tengo es una falla cardíaca crónica en choque cardiogénico agudo tenemos pacientes como infarto agudo de miocardio miocarditis tomboembolismo pulmonar o intoxicación por cardiodepresores esos pacientes con esas indicaciones usted debería tenerlo en mente para asistirlos con el ECMO de no arterial de ser posible o los pacientes con falla cardíaca crónica si usted está pensando en trasplantarlo o ponerle un dispositivo implantable de largo plazo por último quisiera mencionar más adelante algo del choque séptico entonces en la falla cardíaca aguda tenemos que definir qué pacientes de esos tienen alto riesgo de morir que se benefician de la terapia de circulación extracorpórea para eso tenemos este índice que es el índice de vasopresores yo pues no me voy a detener a decir cada uno de sus ítems lo que sí es importante decir es que una vez usted va teniendo un índice de vasopresores por encima de 30 la mortalidad de ese paciente se va a disparar y se va a disparar porque esos vasopresores tan altos lo va a llevar a disfunción de los órganos que no son el corazón va a llevarlo a una hipoperfusión gastrointestinal con con problemas de infección asociados a esa a esa hipoperfusión gastrointestinal a disfunción renal a disfunción hepática y finalmente pues el paciente se va a morir de eso como manera de ejemplo si yo tengo un paciente con una norepinefrina de .4 con una azopresina de 2.4 unidades que es la dosis fulca que actualmente ponemos y un inotrópico a 10 microgramos kilominutos como la de vitamina ese paciente ya tendrá un índice de 56 de más que si usted tiene un paciente con un choque cardiogénico y ya tuvo que echar mano de la vasopresina usted debería considerar que ese paciente se beneficia del soporte en ecmoveno arterial como les decía pues ahora una vez usted tiene un índice vasopresor que supera 30 usted va a tener que la supervivencia de ese paciente se va a desplomar y que va a tener un chance de salir vivo de menos del 30% y por lo tanto ese paciente probablemente justifica que usted le ponga un soporte mecánico como el ecmoveno arterial dependiendo de la causa de ese choque cardiogénico vamos a tener las supervivencias si usted tiene una miocarditis está chocado y le pone el ecmoveno arterial esos pacientes tienen un chance de hasta el 70% de salir vivos lo mismo podría decirse los pacientes con TEP masivo los pacientes con infarto son menos agradecidos y hay que tener en cuenta que ojalá usted debería soportar el paciente en ecmo de la manera más temprana y cuando yo digo de la manera más temprana es incluso antes de llevar el paciente al laboratorio de hemodinámica es decir el cateterismo se debería hacer con el paciente ya en ecmo para no perder tiempo en la perfusión orgánica sistémica muy bien entonces ¿qué pacientes con falla cardíaca aguda se benefician de que usted los soporte aquellos con un índice cardíaco inferior a 2,2 que le está diciendo usted que efectivamente el choque es cardiogénico o los que tienen una PS por encima de 15 que le está diciendo usted que el choque es por falla cardíaca derecha con un índice superior a 30 ahí lo vería uno considerable cuando es más de 50 realmente está muy indicado el soporte del ecmo beno arterial el caso de los pacientes con falla cardíaca crónica que están a puente de trasplante o dispositivo pues se evalúa de manera diferente si usted deja que los pacientes lleguen a necesitar vasopresor usted está haciendo una mala praxis porque el paciente ese paciente tendrá una muerte asociada a eso que le supera el 80% de manera que en ese tipo de pacientes uno debería soportarlos de forma mecánica de manera más temprana esos pacientes se benefician probablemente más de lo que llamamos asistencia ventricular es decir la centrífuga sin el oxigenador canulados todo en el lado izquierdo es decir una cánula en la aurícula izquierda con otra cánula en la aorta ascendente eso se debe considerar cuando el paciente es dependiente del vasopresor es decir lo que llamamos un intermax de 3 usted llega con un paciente con un inotrópico lleva dos semanas con él usted no se lo ha podido quitar porque cada vez que usted se lo quita se descompensa y ese paciente se beneficia de asistencia mecánica y lo que llamamos una asistencia ventricular ¿qué pacientes se benefician los que están en choque grave es decir si su paciente ya le empieza a hacer disfunción orgánica o su paciente empieza a pedir vasopresor ese paciente usted lo debería soportar en ecmo venu arterial estabilizarlo y después juntarlo en una asistencia ventricular hasta que pueda acceder al trasplante o al dispositivo de destino finalmente una indicación un poco controversial es la sepsis se ha discutido mucho si los pacientes sépticos en choque grave se benefician o no de ser sometidos a ecmo venu arterial para mejorar la percusión orgánica y a finales del año pasado tuvimos este estudio publicado en Lancet donde encontraron que pacientes que estaban sépticos con altos soportes inotrópicos y vasopresores índices por encima de 75 que usted les pone un suano de otra manera de medir el gasto cardíaco y en cuenta que el índice cardíaco de ese paciente es menor de 3 es decir que su corazón no tiene reserva para lograr alcanzar los altos niveles de hiperdinamia y que tengan hiperfusión sistémica medida por un lactato por encima de 4 esos pacientes se benefician de que usted también lo soporte en el muveno arterial es una forma que usamos poco pero creo que va a tener una 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 mayor aceptación en el futuro en conclusión el ecbo veno arterial es útil en el choque cardiogénico agudo con soporte vasopresor elevado con puntajes por encima de 30 es útil en el paciente que espera un trasplante se requiere vasopresor o presenta disfunción orgánica para dar el soporte inotrópico y en el paciente escéptico con un índice cardíaco inferior a 3 y un soporte vasopactivo elevado por encima de 75 también se podría usar el ecmo veno arterial bueno era todo lo que tenía para decirles esta noche yo les agradezco mucho su atención y quedamos pues pendientes de sus preguntas gracias gracias Santi que excelente interesante básica y de muchísimo aprendizaje la charla que nos has que nos has dado en este ratico bueno vamos a son las 8 y 53 vamos a hacer un conversatorio corto con los dos invitados a este webinar vamos a tratar de resolver dudas pero sobre todo a sedimentar los conceptos que se mencionaron en las conferencias y al final tratar de dejar un 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 take home message algo que la gente se pueda llevar y que y que realmente le quede como utilidad para su práctica en el día a día tenemos estuvimos hasta con 81 personas conectadas aquí hay gente inclusive personas del extranjero que nos están escuchando doctor John porfa prende la cámara para que empecemos y abre el micrófono ok estamos listos ok doc yo quería empezarle preguntando un poquitico sobre una sobre una complicación que es un poquito asustadora cuando uno toma la decisión de poner un paciente con SRA severo en una terapia de remoción de CO2 en el en el estudio en el estudio supernova mencionaron básicamente que fue un estudio pues prospectivo pero observacional multicéntrico mencionan básicamente seis complicaciones importantes una fue un paciente con una hemorragia intracerebral frontal un paciente con una hemorragia de tracto digestivo severa trombosis de la vena cava superior un paciente que hizo una muerte súbita un paciente con hipoxemia severa al instaurar la terapia y un paciente con un neumotor asociado a la colocación del catéter mi pregunta va específicamente a la hipoxemia severa usted lo mencionó en la charla como un evento posiblemente relacionado con modificar el ventilador hacia parámetros ultraprotectores en la unidad en la unidad donde yo trabajo hemos colocado como tres o cuatro pacientes en terapia de remoción de CO2 con una muy mala experiencia tal vez porque los hemos hecho muy tarde pero en un paciente específicamente vimos este evento la literatura a veces menciona una pérdida de la vasoportección pulmonar hipóxica hay alguna otra razón por la cual el paciente cuando uno lo monta en este CO2 hace hipoxemia y si la hace cómo la podemos intervenir qué estrategias podemos hacer para revertir rápidamente eso pues realmente a mí no me ha pasado las veces que lo hemos tenido no me ha pasado sí lo que tengo es básicamente por lo que he visto en la literatura y qué explicación le puede darle uno a eso del punto fisiopatológico pues honestamente no sé qué le podríamos porque es que realmente uno lo que intenta es bajar la ventilación mecánica con la idea de proteger el pulmón y es la explicación que yo le veo regularmente pero esto o sea no le veo ninguna otra razón por la que usted haciendo un 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 coffee se le puede disminuir la oxigenación al paciente porque es que básicamente usted no está haciendo nada diferente a que está extrayendo sangre la está pasando por un circuito entonces puede pueden existir dentro de las complicaciones que haya un embolismo sería una opción pero pues básicamente como procedimiento casi que Yo lo veo muy similar a un procedimiento de hemodiálisis, tal cual usted pasa la sangre a través de un filtro y las complicaciones que se dan son básicamente o porque usted le dejó entrar aire al circuito en el catéter, que es muy frecuente y en la canulada se ve muy frecuente en los pacientes que uno ve en cualquier tipo de terapia de reemplazo aronal continuo, los embolismos aéreos. Pero de resto no le veo ninguna otra explicación que yo diga. Sí, la literatura habla de que se pierde la vasocución pulmonar hipóxica cuando uno hace el control de gases arteriales a la salida del hemofiltro, aunque esta terapia realmente no mejora la oxigenación, usted lo dijo muy claro. Sí, esto básicamente depende del flujo de sangre y del flujo de gases y el flujo de sangre de estos dispositivos, pues máximo llega a 400 mililitros por minuto. Diferente a lo que uno puede hacer en un ECMO que pasa de uno con 5, 2, 3, 4 litros por minuto, realmente uno ve un efecto. Cuando uno le hace los gases arteriales a la salida del oxigenador, uno ve que la sangre entra al oxigenador con una presión arterial de oxígeno de 40, de 50, porque el paciente está severamente hipoxémico y sale con 250 o 160 de presión de oxígeno. Sin embargo, eso no tiene una repercusión. Cuando hace mezcla venosa al entrar al paciente, eso no tiene una repercusión en los parámetros de oxígeno del paciente. Exactamente. El cambio no es inmediato porque es que lo que yo les decía, usted lo puede verificar y usted lo ve macroscópicamente, ve la sangre. Se ve y uno dice, sí, sí funciona, pero para que usted vea realmente una respuesta en un ECMO 2R que se transmita directo al paciente, nos toca esperar un rato, nos toca esperar un rato, por ahí de dos horas, tres horas, para que usted vea que realmente el CO2 va disminuyendo, porque no es inmediato, es algo que nos gastamos un tiempito en observar. Entonces, realmente yo no le veo como la explicación. Si fuera inmediato, uno dice, bueno, sí, se perdió súbitamente y puede suceder, pero el proceso no es inmediato, es algo que se demora su tiempo. Sí, en estos casos puntuales, en lo que lo hemos utilizado, tal vez ha sido muy tarde y la explicación es que no es fácil de conseguir el dispositivo en el medio. Segundo, necesitan unas autorizaciones administrativas porque son tratas que no están conciliadas con las aseguradoras. Antes de poner, hay que conciliar los costos. Entonces, esto le toma unos días poderla tener a disposición. Entonces, tal vez por eso los resultados no fueron. Bueno, en esta paciente específicamente que hizo hipoxemia severa, intentamos bajar el ventilador a no valores de ultraprotección, pero sí por debajo de 6 mililitros por kilo, alrededor de 4. Lo que hicimos fue devolver el ventilador a donde la paciente la tenía y se recuperó de nuevo la oxigenación. Pero no se logró el objetivo. Sí logramos corregir la acidosis y la hipercanea, pero el ventilador sí queda con los mismos parámetros iguales de lesivos. Yo con esto pienso que nos está pasando lo mismo que nos ha pasado con las terapias de reemplazo aronal continuo. Con las terapias de reemplazo aronal continuo, cuando comencé mi tarea de enseñar por todo el país las terapias de reemplazo aronal continuo, que fue desde el año 2010 en adelante cuando encontramos los nuevos equipos. Siempre la máquina se asocia con que apenas se la ponen al paciente, el paciente se va a morir. Y en los servicios de enfermería le tienen terror, pero es porque los estábamos iniciando muy tarde. Hoy por hoy vemos resultados buenos cuando los iniciamos tempranamente y vemos que el paciente lo cogemos más temprano y vemos que los pacientes salen. Pienso que en esto nos está pasando algo similar, por eso hablaba al final en las conclusiones que necesitamos unos equipos que estén más entrenados, que vayan cogiendo la experiencia y que podamos tomar decisiones más tempranamente. Es por eso, ahí va mi segunda pregunta. Debemos regirnos estrictamente para los criterios que usted presentó en la charla y que son los criterios de los pocos trabajos que existen. El extraven, que es el trabajo con 79 pacientes comparando la terapia con ventilación convencional. No hubo ninguna diferencia en la mortalidad, pero cuando la PAFI era por debajo de 150 había algún beneficio y en el supernova los pacientes estaban entre 100 y 150. Entonces tratar de ser muy estrictos, pensar en esto tempranamente cuando estamos en ese rango de PAFI. Ya cuando han pasado varios días, hay posiblemente viria asociada a la manera como nos tienen que ventilar los pacientes. Y ya estamos peleando con PAFI por debajo de 100. Quizá pensar en esta posibilidad, si el paciente está hipercámnico, no sea una, del punto de vista costo efectiva, no sea una buena idea, ¿cierto? Hay que, para no invertir recursos innecesariamente. Estamos esperando a que la hipercánea haga muchos efectos y pues asumimos que la hipercánea protectora la toleramos hasta 60, ¿sí? Más o menos ese es el punto que tenemos. Y pues muchas veces nos llaman a ver pacientes cuando tienen CO2 de 100, 120, 130 y muchos de los trabajos que hay son con CO2 así de elevados. Pero cuando llevan tanto tiempo, pues los efectos ya son más nocivos y la posibilidad de recuperación del paciente pues no va a ser tan buena. Entonces, yo sí pienso que lo ideal sería que cuando el CO2 se nos comienza a salir de 60 o 70 milímetros de mercurio y tenemos una PAFI por debajo de 150, sería el ideal para intervenirlo. Por eso, los estudios, cuando se hacen las conclusiones, sobre todo en el metanálisis del 2014, lo que recomiendan es trate de iniciarlo cuando lleve entre 3 y 5 días de la ventilación mecánica. Obviamente, sabiendo que tiene de base el paciente. Si sabemos que tiene un SDR y que probablemente se nos va a demorar un buen rato, yo creo que lo ideal sería iniciarlo lo más temprano posible. Ok, gracias, Doc. Santi, una pregunta un poquito complicada. Yo dejaste muy claro en tu presentación la evidencia que hoy en día contamos y cómo se disparó esto con el tema de estas pandemias. Pero tú crees que con lo que tenemos ahora en la literatura es suficiente evidencia para convencernos que si escogemos el paciente correcto, en el momento correcto, con las indicaciones correctas, debemos ir a EMO, necesitamos más estudios más allá del César, del Eolia y las publicaciones que hay en H1N1 para poder consolidar definitivamente el ECMO como algo que hoy en día sea, digamos, gol estándar o terapia 1A para el paciente con falla hipoxémica que no se resuelve con las medidas básicas de manejo en la UCI. Bueno, pues yo creo que siempre se necesitarán más estudios, ojalá pudiéramos tener una prueba que sea indiscutible de la efectividad de la terapia. Sin embargo, yo creo que, y no solo yo, pues muchas personas en el mundo y en el grupo en el que nosotros trabajábamos, incluyendo a Juan, a Juan David Uribe, pues que es el jefe de la UCI de nosotros, creemos que las unidades de cuidado intensivo en el mundo van a migrar con el tiempo cada vez más a las terapias estatorpóreas. Creemos que eso está para quedarse, llegó para quedarse. Y que en la medida en que domestiquemos la terapia, cada vez los resultados van a ser mejores. A manera de ejemplo, les pongo dos puntos de frontera en esto. Así como el doctor Cerna nos habló de extracción de CO2 para evitar intubación, se está hablando mucho de ECMO para evitar intubación. Porque todos sabemos que el ventilador mecánico es un dispositivo del demonio, ¿no? Pues es una cosa antifisiológica. Y se ha pensado que en algún momento pueda llegar la terapia extracorpórea a reemplazar el ventilador en muchos casos. Y la otra forma es que, ¿qué manera de canulación le vamos a dar a esos pacientes? Esa canulación pulmonar que les mostré en algún momento ha demostrado que la supervivencia de esos grupos que están canulando desde el principio en la arteria pulmonar es una supervivencia del 90%. De manera que creo que la terapia, en la medida en que se vuelva más diseminada, en más unidades y se aprendan más cosas, va a mostrar cada vez mejores resultados. Pero obviamente lo que hiciera es que hubiera un estudio que dejara a todo el mundo satisfecho del efecto de ella sobre la mortalidad. Ok. Santi, yo creo que nunca se había usado ECMO en Colombia tanto como lo que se ha usado a partir de la pandemia de COVID. Yo creo que inclusive los centros de ECMO llegaron a un momento en que se saturaron y ya no tenían más dispositivos y diferentes usis alrededor del país. Estaban pidiendo un copo para un paciente. Yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de manejar mucho paciente con COVID. Quería preguntarte un poquito a ese respecto. Un paciente con COVID que llega a ventilación mecánica invasiva y si aparte de eso tiene algún tipo de difusión renal asociada, incluyendo la difusión renal en diálisis, la mortalidad de estos pacientes supera el 80, 85, 90%. Si partimos que la mortalidad de ECMO puede estar entre un 50 y un 70%, ¿qué beneficio realmente le estamos dando a un paciente con una mortalidad tan alta que lo ponemos en una terapia que tiene más o menos la misma mortalidad? Y háblanos un poquito de la experiencia de ustedes. ¿Cómo les ha ido metiendo pacientes con COVID en ECMO comparado con lo que hemos visto todos en nuestras unidades, que es una mortalidad muy alta con los manejos convencionales que hoy en día usamos? Sí, pues es un asunto filosófico difícil, ¿cierto? Nosotros tenemos una mortalidad asociada a ECMO en COVID cercana al 50%, ¿cierto? Pero creo que pueden ustedes, los que no han remitido pacientes en algún momento, creo que podrían asegurar, aunque no esté medido, que esos pacientes que nos remiten tenían un chance de salir del 10%. Porque son pacientes que están con ventilaciones suprafisiológicas, con presiones meseta por encima de 30, son pacientes que están con hipoxemias graves, en ocasiones con PO2 por dado de 50, que son pacientes con acidosis respiratorias también muy graves, esos pacientes están en falla orgánica la mayoría, y lo vemos mucho porque una vez los montamos en ECMO y les bajamos las presiones del ventilador, les quitamos los vasopresores en el plazo de 12 horas, ¿cierto? Entonces, definir la mortalidad pre-ECMO de esos pacientes es difícil, pero nosotros pensamos que esos pacientes que están tan enfermos, sí tienen mortalidades que superan el 80. Y si tenemos ECMO en la vida real, no ECMO en los estudios, con mortalidades del 50, 52, en algunos grupos con mortalidades del 40, creo que no hay discusión de que esos pacientes se benefician de la terapia y nosotros estamos convencidos de que así es. Ahora, el camino del ECMO no es fácil, la morbilidad asociada a la terapia es grande y el trabajo con esos pacientes es difícil, sin embargo, creo que vale la pena. Y yo pues me he dado la tarea en algunos de los pacientes que nos remiten retroalimentarlos con los videos de los pacientes, una vez se recuperan agradeciendo a los sitios que lo han remitido, que tuvieron la sabiduría y la valentía de considerar el ECMO como una terapia. Santi, sobre todo cuando, porque eso tiene una curva de experiencia como todo en la vida y un programa que empieza, pues obviamente tiene que hacer curva, hacer meseta y a medida que pasa el tiempo van mejorando resultados. Y ustedes, yo creo que ya ustedes en Cardubi ya tienen, ya esa curva, esa meseta y esa capacidad de obtener mejor resultado ya la lograron, ¿no es así? Yo creo que nosotros siempre estaremos con margen de mejoría, pues, y hay cosas que no hemos hecho que quisiéramos hacer, ¿cierto? Pero puedo decir que ya en los ocho años que llevamos haciendo ECMO, tenemos más de 200 casos. La epidemia nos regaló 75 pacientes hasta el momento. Creo que es un número bastante generoso. Y eso nos ha permitido, como dicen por ahí, ¿quién es el experto? El que ha visto todas las complicaciones en un tema. Creo que ya las hemos visto todas y aunque creo que la pandemia todavía nos puede guardar algunas sorpresas. Pero creo que hemos aprendido mucho y creo que eso va en beneficio, pues, de los pacientes sin duda. Ok, gracias, Santi. Doctor John, dos preguntitas de la audiencia para que vean si vamos cerrando. Alguien pregunta, ¿cuáles son las metas de anticoagulación en un ECO2-CR durante la terapia? Usted lo mencionaba, que no se anticoagula el paciente, se anticoagula el dispositivo. ¿Y en qué momento de la terapia decidir hacer un switch de ECO2-CR a ECMO y no seguir insistiendo con la terapia de remoción de CO2? Pues, los tiempos de coagulación, idealmente que estén por encima de 65, el tiempo de el PTT activado superior a 65. Es más o menos la meta, pero siempre pensando en que hay que anticoagular el dispositivo y no el paciente, porque a veces nos ponemos en la tarea de anticoagular el examen y vemos, no, que es que está, el PTT todavía no sube, el PTT todavía no sube y cuando sube es cuando el paciente sangra. Y resulta que el dispositivo puede llevar un día, dos días y no se ha coagulado, probablemente no se va a coagular. Y eso lo vemos perfecto en los pacientes con terapia reemplazada renal continua. ¿La sobrevida normal de estas membranas es cuánto? ¿Siete días? ¿Cinco a siete días o un poquito menos? Están diseñadas en teoría para tres días, pero las podemos llevar hasta siete días. Ese es más o menos el tiempo de duración de una membrana de estas. Y el pasar del ECO2-R al ECMO, yo pienso que depende básicamente de la disfunción. El problema de esto es que un paciente para ECMO máximo se espera siete a diez días. Y usted, teniendo un dispositivo como un ECO2-R, pues usted como mínimo espera que en cuatro o cinco días el paciente le mejore. O sea que en el momento que usted decide que lo va a sacar, probablemente en el ECMO no se lo van a recibir. Entonces yo creo que la decisión tiene que ser desde el comienzo, o vamos a ECMO o vamos a ECO2-R, pero no podemos comenzar que lo voy a pasar de este a este. De pronto sí podemos tener la opción de pasarlo de ECMO a ECO2-R, que creo que sería una forma de pronto de escalar un paciente y decir, bueno, de pronto ya no necesita soporte hemodinámico, sino que necesita solamente el soporte pulmonar. Pero yo pienso que de entrada uno tiene que tomar la decisión. Y bien se dijo en la conferencia que básicamente las indicaciones del ECMO están muy claras y hay que tomarlas desde el principio y hay que tomar los pacientes tempranamente. Ok, Doc, uno último. Más o menos el montaje del sistema a nosotros nos ha costado en promedio siete millones de pesos. ¿Usted tiene alguna información de cuánto puede costar esto? Cada vez que uno monta un oxigenador, membrana y obviamente el dispositivo se lo facilitan a uno, ¿cuál es el costo en pesos o en dólares que esto puede tener? Alguien pregunta en dólares en la audiencia. No, en dólares realmente no sé, pero el promedio de una terapia de esta está más o menos entre seis y siete millones de pesos. Cada vez que se coajula el sistema y uno vuelve y lo monta, son otros seis o siete millones de pesos. Sí, de todas maneras pues se supone que el dispositivo y los oxigenadores vienen ya recubiertos con fosforil y colina con la idea de que no se vayan a coagular tanto los filtros porque pues obviamente la pérdida es grande. Entonces depende mucho de los flujos que le demos, entre más alto el flujo pues obviamente nos va a ir mejor. Si la anticoagulación es adecuada pues obviamente que nos va a durar mucho más y pues mientras utilicemos los mejores filtros pues obviamente mucho mejor porque en el mercado podemos encontrar diferentes filtros de diferentes calidades y esto nos puede llevar al traste con el procedimiento y entonces terminar utilizando oxigenadores de un día, dos días, que puede pasar que se coagule pero ordinariamente no debe ser así. Ok. Santi, una última pregunta para que vamos cerrando y le damos la palabra a Camilo que nos quiere saludar. Bueno, hablarte un poquitico más, yo quiero que profundices un poquitico más el concepto de dos scores que son muy importantes, mencionaste el RESP para saber en qué momento llamo yo a una UCI con ECMO o cuándo definitivamente ya perdí el año. Hablarte un poquito del RESP y hablarte un poquito del INTERMAC que se utiliza en los ECMOs venoarteriales para que la gente conozca un poquitito en detalle estos scores que son tan importantes. Muy bien, yo quisiera compartir otra vez aquí la tabla. Vamos a ponerla ahí. No sé por qué no. Entonces, pues digamos que el RESP nos sirve sobre todo para definir cuando hay futilidad en lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ahí está. Tenemos como factores de mortalidad altos, muy importante la edad. Ellos tienen un puntaje mayor de 60 para los que más mal les va. Nosotros en algún momento y muchos grupos en el mundo tomaron un corte de 65. En medio de la pandemia, algunos grupos bajaron esa edad a 55 por motivos de triaje, ¿cierto? Porque se consideraba montar los que tenían mayor probabilidad de supervivencia, ¿cierto? Para nosotros, por encima de 65 es el corte, aunque hay veces nos hemos ido a 66, máximo 67. Y sí hay que decir que los segundos de los pacientes mayores son un poco más difíciles porque los pacientes, digamos que no tienen una buena recuperación del pulmón y dan mucho más trabajo de salir después de la terapia. Los pacientes inmunosuprimidos también tienen una mayor mortalidad. Sin embargo, nosotros no excluimos los pacientes que toman esteroides, principalmente porque montamos pacientes que están en post-transplante, pues, en la unidad de nosotros donde se hace trasplante de corazón y de pulmón. Y recientemente hemos montado pacientes de COVID trasplantados de riñón. Pero todo eso suma, pues, y hay que mirar la edad de los demás factores. Entonces, la ventilación mecánica, como yo les decía, si usted tiene más de 7 días, el riesgo de que usted se muera porque usted tenga un daño pulmonar irreversible es elevado. Entonces, no montamos en general pacientes de más de 10 días y evitamos en la medida de lo posible más de 7 días, ¿cierto? Con respecto a la causa del SRA, a los que mejor les va son a los pacientes de la neumonía viral, como lo vieron en los grupos de H1N1, donde la supervivencia, pues, supera el 70% de la mayoría de los sitios, los huecos tienen supervivencias por encima del 85. Después vienen los pacientes con neumonía bacteriana, que pueden tener una mortalidad similar, pero son un poco más difíciles. Pero definitivamente a los que mejor les va es a los pacientes post-trauma y a los pacientes que se amontan por asma, nosotros no hemos tenido hasta el momento ningún paciente asmático en él. Bueno, los pacientes que tengan pérdida de la integridad neurológica, definitivamente están excluidos, y ahí los tienen con menos 7 en el puntaje de res. Y los pacientes que tengan paro cardíaco previo al soporte, también tienen una tasa mala de recuperación, y siempre buscamos que haya una manera de establecer que haya recuperación neurológica antes de haberlos montado en el eje. Usted suma todos estos puntos, y si usted, usted los puede meter en 5 grandes grupos, y usted encuentra pues que entre más bajito que es el res, mayor la tasa de mortalidad. Por eso les decía hace un ratico que los del grupo 3 para adelante tienen una mortalidad prohibitiva en la terapia, y usted debería probablemente evitar el soporte para evitar hacer más daño. Con respecto pues al puntaje de Intermax, que es un puntaje muy útil para el paciente en falla cardíaca crónica, pues tenemos los pacientes que usted tiene falla cardíaca y que se van a hospitalizar en su centro, tiene los pacientes que se hospitalizan una vez en la vida, los que simplemente tienen disnea, esos son los que tienen digamos la clase más alta en el Intermax, la que 7, 6 o 5, con mortalidades a un año son menores al 40%. Pero tan pronto usted tiene un paciente que tiene que estar hospitalizándose repetidamente, va a tener mortalidades que empiezan a superar el 50% a un año. Entonces si yo tengo un paciente que yo lo hospitalizo, lo cuadro de la falla cardíaca, le quito los sinotrópicos y zapa a su casa con los diuréticos, y vuelve en el plazo de 3 meses, usted sabe que ese paciente, la mitad está muerto un año. Entonces ese paciente, aunque todavía no tiene indicación de soporte mecánico, usted debería tenerlo en el radar de que ese paciente debería ir a un centro que cuente con esas cosas a partir de ese momento. El paciente que se hospitaliza y no se puede destetar del inotrópico, ese paciente definitivamente va a necesitar un soporte mecánico si usted cree que ese paciente va a ir a trasplante. Porque cuando usted ya lo deja en soporte inotrópico de manera perenne, ese paciente va a llegar desnutrido, va a llegar con problemas de sarcopenia, algunos ya van a llegar con disfunciones orgánicas sutiles como falla renal. Esos pacientes se benefician de esperar el trasplante en una máquina. Y esa máquina puede ser una asistencia ventricular tipo una centríuga como la que les mostré que se usa para el ECMO, o se benefician de que se les ponga una asistencia ventricular implantable y se vayan para la casa con ella. ¿Cierto? Una vez ese paciente empieza a hacer disfunción orgánica, ese paciente se convierte en una urgencia. Es decir, ese paciente al que llamamos un Intermax 2. Si yo tengo un paciente con inotrópico y la creatina le sube un poquito todos los días, no espere, ese paciente necesita un soporte mecánico. Probablemente un ECMO primero y después una asistencia. Ese paciente, si usted lo tiene en una institución donde no cuente con esas terapias, debería remitirse a un centro que tenga la posibilidad. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado con una falla cardíaca, con dosis máximas de milrinón, y ya tengo dos de creatinina, uno debería hacer todo lo posible por remitirlo a un centro que cuente con él. Y si el paciente ya está chocado y necesita soporte a su presor, ese paciente tiene una mortalidad del 90%. Si usted ya le tuvo que poner nori a un paciente que estaba esperando un trasplante, una falla cardíaca crónica, ese paciente muy posiblemente se le va a morir. En el score de Intermax, entonces, se beneficia que lo soportemos en ECMO primero y después lo montemos en una asistencia. ¿Pudiera uno decir que un Intermax 1 se muere con ECMO o sin ECMO? Entonces, tal vez ese paciente ya perdió el cuarto de hora. De Intermax 2 hacia abajo, pudiéramos considerar tempranamente ECMO y después la asistencia ventricular. ¿Más o menos? Nosotros hemos recuperado pacientes del Intermax 1, pero esos pacientes obviamente van a dar mucha guerra, van a necesitar ECMO, van a necesitar diálisis, y van a tener una tasa de complicaciones elevada en el proceso. Ok. Bueno, ya para terminar, quisiera que cada uno me dejara un take-off message para que la audiencia se lleve algo de este webinar que le pueda servir en su práctica clínica diaria. Doctor John, prende porfa la cámara y nos deja un mensaje final sobre este conversatorio y esta excelente actividad cámbica que pudimos hacer hoy. Pues, el mensaje que les quisiera dejar a todos los intensivistas es que el ECO2R, a pesar de que no tenemos las indicaciones tan claras, sí hay unos parámetros que podemos tener en cuenta para definir cuándo lo iniciamos, que lo debemos iniciar tempranamente cuando consideremos que la PAPI está por debajo de 150 y cuando el CO2 se nos está subiendo. Sí, ya llevamos mucho tiempo en eso. Por ejemplo, como lo que nos ha pasado durante la pandemia, que nos llaman pacientes que llevan 20 días en ventilador y entonces con todas estas complicaciones es mejor no intentarlo. O sea, si lo hacemos tempranamente, probablemente vamos a obtener buenos resultados. Si no, el ECO2R, como todos los demás, se convertirá en la maquinita que se la ponemos para que todos los pacientes se mueran. Y la idea es que, pues, no podemos enterrar las terapias desde el principio. Hay que tratar de utilizarlas en la forma más temprana y lo más racionalmente posible. Quedó clarísimo. Muchas gracias, Doc. Santi. Yo creo que no hay manera de subrayar más lo que dice el Dr. Cerno. Uno debería llegar tempranamente a este tipo de tratamientos y considerarlos, no creer que son terapias de ciencia ficción como consideran muchos grupos porque no han tenido la oportunidad de ver un paciente en esto, ¿cierto? De manera que nosotros estamos abiertos a ir por los pacientes en el programa EGMO móvil, rescatarlos, llevarlos a la clínica y también, pues, asesorar a los grupos que quieran que quieran remitirnos a los pacientes y los que estén empezando con la terapia. Ok. Gracias, Santi. Muchísimas gracias a todos todavía. Pues, pido disculpas por el tiempo. Nos pasamos un poquito en el tiempo de las charlas y también en el tiempo de la descripción, pero yo creo que fue una actividad académica absolutamente espectacular. Los voy a dejar con el Dr. Camilo Pizarro que es nuestro presidente. Él quiere dar unas palabritas y saludarlos a todos. Nos estuvo como vean durante la mayoría de este webinar. Cami. Hola, Juan Luis. Un saludo. Hola, Juan Luis. Un saludo a todos, a los conferencistas, profesor John, a Santiago y a todas las personas que están ahorita en el webinar, los que estuvieron conectados, a Juan David, a Vladimir, que he visto ahí algunos que están participando en el webinar. Primero que todo, felicitarlo, Juan. Gracias. Cami, te fuiste. ¿Cómo? Te fuiste un momentico. Dale. Sí, un momentico, un momento. Hacer este tipo de actividades yo sé que no es sencillo y más unos temas que a veces son como que todavía están en zona gris. Como aportando un poquito a lo que dijeron, primero que todo, felicitarlos. Créanme que nosotros tenemos también algo de experiencia en ECMO y ahorita más que los puntos de corte en niveles de oxigenación y yo creo que lo hemos discutido con algunos de ustedes, es poder entender que los pacientes en este momento, si tienen algún grado de disfunción de órgano, podría ser una de las indicaciones por las cuales podría entrar al paciente y esto está en base a la teoría del síndrome compartimental intratorásico que hemos postulado por el doctor Leonardo Salazar, pero que bueno, ya en otro escenario académico estoy seguro que lo vamos a discutir y va muy de la mano con lo que dijo el profesor John y con lo que planteó Santiago en su presentación. Quiero también hacerles extensiva una invitación para el próximo miércoles 15 de diciembre en el cual la Junta Directiva Nacional de la AMSI va a hacer a manera de webinar su reunión de fin de año. En ella van a participar no solamente los miembros de la Junta sino que van a participar también los presidentes de las regionales en un orden en un punto del orden del día algo muy específico y vamos a demostrarles a mostrarles a ustedes mejor cuáles son todos esos esfuerzos que hemos venido trabajando digamos a partir de la nueva Junta Directiva con la cual me siento muy orgulloso de estar trabajando en este momento y de la cual yo creo que ustedes también se han dado cuenta que hemos generado muchísimo conocimiento la asociación en este año y medio en estos dos años su principal digamos valor o su principal función ha sido la capacidad de generar conocimiento y sobre todo de poder transmitir ese conocimiento de manera efectiva no solamente en reuniones como estas que nuevamente los felicito a ustedes por la organización y por los temas que escogieron sino porque tenemos una responsabilidad grande todavía a nivel de sociedad científica y a nivel gremial entonces los invito a que participen pueden entrar simplemente a hacer preguntas al final en proposiciones y varios y vamos a hacer una presentación para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos planeando nuestras políticas no solamente para el próximo año ni para dos años sino para cuatro años entonces invitarlos nuevamente a que formen parte de la asociación por favor la única manera que tengamos visibilidad es estando dentro de la sociedad ahí ahorita en el chat y Juan David si está conectado todavía se está trabajando en la creación de un consenso para ECMO en COVID nuevamente o en adelantar actualizar este consenso y lo que sí les puedo decir y no yo sé que pronto el profesor John que ha trabajado muy de la mano con implementación de este tipo de terapias nuevas en algún momento en cuidado intensivo es que si en algún momento la sociedad es capaz de crear un documento consenso donde tengamos más de 250 líderes temáticos en el tema específico sobre cuál trata el consenso todas las EPS y todos los entes gubernamentales van a tener que seguirse guiando por ese consenso entonces los invito a formar parte de la asociación las puertas están abiertas la regional Antioquia lo está haciendo muy bien el presidente Juan Luis Amigo y pues el vicepresidente Vladimir pues tienen presidente electo y felicitarlos nuevamente no me queda nada más que eso e invitarlos a la reunión de junta también felicitar a Alejandro por la parte logística como siempre ningún problema técnico todo perfecto y a nuestros amigos de Perú que nos están acompañando allí estuvo saludando de verdad que para nosotros es una de llegar a otros países y compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos un abrazo a todos y cuídense mucho ya nos veremos la próxima semana a mí muchas gracias y un gusto saludarte de nuevo lo mismo bueno con esto con esto cerramos este webinar y cerramos este capítulo fueron dos dos reuniones académicas extraordinarias terapias extracorpóreas divididas en dos capítulos hablamos de terapias de reemplazo renado terapias agudas en UCI hablamos de remoción de citoquinas en sepsis y en pacientes críticos y los dos temas de hoy los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en octubre con el primer capítulo pues estas reuniones quedan grabadas en youtube pueden acceder en unos días a AMSI webinar y ahí ven la que hicimos en octubre la parte 1 y de pronto si quieren repetir o quieren recordar algunos de los conceptos que se vieron acá pueden volver a escuchar y a mirar la grabación les agradezco mucho por la asistencia de parte de parte mía como presidente de la regional antioquia de AMSI de parte de mi junta directiva de parte de todos mis compañeras y colegas intensivistas en antioquia les agradezco muchísimo la acogida de esta reunión tenía como meta antes de terminar el año por lo menos hacer dos webinars desde la regional y lo pudimos hacer y lo logramos con una muy buena acogida feliz navidad feliz año para todos y bueno el año entre vendrán cosas muy muy positivas alejo muchas gracias santi gracias santiago doctor john un placer haberlos tenido aquí feliz noche y hasta la próxima chau